Se da la partida de la primera del programa. Busca la punta Joy. A su costado, Loco Yeide. Cerca, Realeza. A su costado, Bonnie Sue. Cerca se ubica Kailash. Luego, Flor de Flores. A continuación, ha quedado Veneciano. Último, San Marco. Falta 1.600. Joy en la punta. En el segundo lugar, Loco Yeide. En el tercer puesto, Realeza. En el cuarto lugar, por la baranda, Veneciano. Luego se ubica Bonnie Sue. A continuación, Flor de Flores. Luego, marcha Kailash. Último, continúa San Marco. Ingresaron así a los últimos 1.300 metros. Joy por dentro, Loco Yeide por fuera, quedan prácticamente en línea. En el tercer puesto, Realeza. En el cuarto lugar, por la baranda, Veneciano. Luego, marcha Bonnie Sue. De esta manera, ingresaron a los últimos 1.000 metros. Nuevamente, Joy se hizo de la punta. En el segundo lugar, Loco Yeide. En el tercer puesto, ha quedado Veneciano. Cuarta, Realeza. Quinto, Bonnie Sue. Luego, mejorando, Flor de Flores. Al momento de ingresar a los últimos 600. En la punta, marcha Joy. En el segundo lugar, Loco Yeide. En el tercer puesto, Veneciano. En el cuarto lugar, Realeza. De esta forma, ingresan a la recta final. Apareció Joy en la punta. Joy con cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Loco Yeide. Muy cerca, Realeza. Muy abierta, Flor de Flores. Y mucho más abierto, San Marco. Faltando 250. Dominó por el centro, Loco Yeide. En el segundo lugar, ha quedado Flor de Flores. Faltan 100. Loco Yeide en la punta. Flor de Flores en el segundo lugar, que avanza para dominar. Flor de Flores, primera. Llega a la meta. Segundo, Loco Yeide. Tercera, Realeza. Cuarto, San Marco. Luego, finaliza, Veneciano. A continuación, Joy. Gana la primera carrera del programa. El número 7, Flor de Flores. Con Juan Eugenio Enríquez.